Bienvenidos al Ciclo de Encuentro de los Andes. Raúl, ¿cómo estamos para hoy? Estamos muy bien, estamos muy contentos, porque hoy, Día del Maestro, nos hemos tomado un tiempo especial para reflexionar sobre un tema tan importante y tan trascendente para los argentinos, como es la educación. Bueno, feliz día para todos. Gracias. La verdad que es un gusto contar con ustedes aquí. Sí, como decía Raúl, para los Andes, que estamos transitando nuestro 134 aniversario, la educación y la cultura forman parte de los pilares del crecimiento de nuestro país, seguramente como de cualquier otro país del mundo. El ciclo anterior tuvo en mente salud, y nuestros cuatro invitados quería cantarles que hablaron justamente de la educación. Abel Albino habló de la educación como una sevilla maravillosa y que había que estimularla y hacerla crecer día a día, y la importancia de esa estimulación temprana. El doctor Melanzuc hablaba de cuánto influye en la pobreza estructural de un país lo que tiene que ver con la educación también. Rojas Saldívar hablaba de los controles que hay que hacer para la salud, en todo lo que tiene que ver con la oftalmología, cuánto tiene que ver si estamos educados o no. Y finalmente Sagaz, desde el punto de vista del gobierno, decía la importancia de la transversalidad y la inclusión de la educación dentro de la problemática del país. Es por ello que creemos que es muy importante esto, y habiendo hecho esta pequeña introducción, me permito plantear una reflexión que tenía que ver con que cuando estamos en algunos lugares del país, con infraestructura del siglo XIX, tenemos planes pedagógicos que son del siglo XX. Estudiantes del siglo XXI. Exactamente, estudiantes del siglo XXI. Exactamente. Así que bueno, vaya la presentación, hoy contamos con la gran presencia del doctor Jorge Horacio Barón, vicerector de la Universidad de Cuyo, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. El ingeniero Rubén Darío Breso, rector de la Universidad de Congreso. Muchas gracias por invitarme. El licenciado Alejandro Castro Santander, director general del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica. Muchas gracias. Y la magíster Mónica Coronado, subsecretaria de Gestión Educativa de la Dirección General de Escuelas. Gracias también por estar acá. Raúl, si te parece, comenzamos el diálogo. Bueno, comenzamos el diálogo hablando de un tema muy importante en los últimos tiempos, que vemos que la Argentina está perdiendo las pruebas de calidad educativa con respecto a otros países. Esto contrasta mucho, porque históricamente los argentinos nos hemos sentido orgullosos de nuestra educación y de nuestra escuela. La pregunta es, difícil pero importante, ¿cómo hacemos para recuperar el terreno perdido y el tiempo perdido? Jorge, ¿cuál sería tu opinión, tu mirada sobre este tema? Bueno, acá hay una mirada general, que desde luego la educación, como vos decías al principio, es esencial para el crecimiento de un país. Y hay como un mandato que necesitamos, que tenemos que posicionar nuestra educación al mejor nivel posible. En el rol que estoy, no voy a hablar precisamente de primaria o secundaria, porque hay otras personas mucho mejor formadas y preparadas para esa respuesta. Pero sí, lo que les quiero comentar, en el contexto universitario, hay todo un trabajo que se viene haciendo en las universidades nacionales, a través del Consejo Interuniversitario Nacional, en ir avanzando hacia lo que son los nuevos paradigmas educativos. Es un tema que creo que es de muchísima vigencia hoy en día, y en varias universidades, como la nuestra en una de ellas, se está trabajando fuertemente en tratar de avanzar, a la formación por competencias, que es lo que hoy en día vemos que necesita nuestra gente, más que a la formación por contenidos, que es la formación tradicional, donde nos enseñaban tales y cuales contenidos. Esto sí también es transversal a los distintos niveles académicos, porque las competencias que adquieren los estudiantes en primaria y secundaria, son las que después experimentan en la universidad. Absolutamente. Rubén. Bueno, es un tema de actualidad, cómo revertimos esos indicadores que nos están dando un análisis, un diagnóstico de que nos está faltando algo. Yo creo que, apoyando lo que dijo el doctor Barón, acá cada institución está trabajando para darle una respuesta a esta sociedad que lo está necesitando, en el contexto de que hoy existen mecanismos que nos hacen ir cada vez poniendo un escalón superior a lo que hace la gestión de la calidad de la educación, que son los sistemas de evaluación externo, que nosotros tenemos una institución que es laconeado, que respondemos todas las universidades, y precisamente hay ciclos de seis años donde se evalúan institucionalmente y también ciclos donde se evalúan carreras que afectarían el interés público. Eso implica a cada institución hacer un esfuerzo por mejorar la calidad de su educación. Creo que esa es una de las herramientas muy importantes. Es una cosa que nos va a llevar mucho tiempo, si bien se han mejorado los estandes de la calidad de formación de nuestro profesional, hay que entender lo que dice el doctor, que también es responsabilidad de cada institución dar respuesta a estas necesidades. Alejandro, tu opinión. No repetir y coincidiendo con lo que están opinando. La gran pregunta en realidad sobre la calidad tendría que ser de a quién le interesa realmente la educación. Porque cuando uno empieza a ver las cifras en general, son malas. Las preguntas que se le hacen en general a la gente, digamos el común denominador, ocupa uno de los últimos lugares, la educación. Todas esas contradicciones que vemos, la del tercero excluido, cuando le preguntan qué opina de la educación y más del 60% dice que es mala, pero cuando le preguntan sobre la educación de su hijo dicen que 72% dicen que es bueno. O sea, no se hacen cargo. El problema lo tiene otro, no lo tenemos nosotros. Entonces, todas estas cosas realmente terminan boicoteando un poco, de darle valor. A quién le interesa la educación y por qué la escuela no busca definitiva. Yo agrego un ingrediente que es lo que ha surgido en los últimos años en la investigación y lo que vienen diciendo los informes PISA, los informes Terce, que son más regionales, en donde si bien el tema de la calidad es un tema complejo, no es sencillo, hoy hay un elemento que sí está distorsionando muy fuerte la calidad educativa y es el tema de la convivencia. Que son lo que se llaman hoy los factores asociados a la calidad educativa que lo veníamos trabajando hace mucho tiempo. Nombrábamos el tema de, entre tantos, capacitación del directivo, capacitación de los docentes, la inclusión de las nuevas tecnologías, la participación de las familias, el presupuesto, y la convivencia estaba ahí. Bueno, ahora los últimos estudios terminan diciendo que es el elemento que más está influyendo. En definitiva, el clima, los vínculos. Entonces, este es un tema que hemos que empezar a tomar en serio porque, sin dramatizar, ¿no?, con el tema de la violencia, pero sí todo lo que tiene que ver con las relaciones. No necesariamente llegar a la violencia, que sí pasa, pero hablar de conflicto, hablar de indisciplinas, hablar de violencias esporádicas, hablar de acoso, todos esos elementos, hoy tienen que estar en la formación y en el debate. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bien, sobre lo dicho, agregar que, bueno, hay tres tipos de pruebas. Las internacionales, como es PISA, las nacionales y las provinciales. Y se han hecho enormes esfuerzos para ir ajustando pruebas que eran cada un periodo mucho mayor, hacerlas cada vez más cortos los periodos, para poder evaluar el impacto de las políticas públicas. Y me parece que eso es una buena iniciativa porque permite poner en evidencia en qué aspectos estamos peor. Por ejemplo, en matemáticas. El problema respecto a la matemáticas es un problema grave que tenemos que afrontar. Y el otro, sumando a la pregunta que planteó Alejandro, a quien le interesa, ¿quiénes somos los actores de la educación? Y los actores de la educación no solo en la escuela. La escuela sola no puede. No puede sola frente a una realidad que la desborba. Porque estamos recibiendo gran parte de la crisis social. Entonces, si no hay una alianza entre la familia y la escuela, es muy difícil que la escuela pueda formar chicos lectores. O chicos interesados en aprender matemáticas cuando en realidad vemos a los padres a veces atrapados en las redes sociales o con muy poco intercambio lingüístico con los chicos. Entonces, en gran parte la pobreza del lenguaje de los chicos, la pobreza en términos de curiosidad y de conocimiento tiene que ver con factores o con variables, como decía Alejandro, muy complejas que hacen a distintos aspectos de la vida social y que han impactado en la baja de la calidad. Mónica, vos recién hablabas justamente de las redes sociales y del impacto en las familias. Que en definitiva, muchas veces nos pasa que uno va a un restaurante o en la casa misma parece que están todos conectados y que no hay diálogo. ¿En qué lugar estamos nosotros como país en la tecnología y la innovación? En este seguimiento que decías también, ¿cómo nos impacta a nosotros en la educación? ¿Estamos unos pasitos atrás que otros países? ¿Estamos igual que otros países? A mí me ha pasado en alguna foto ver que en algunos lugares del mundo toman, no sé para qué nivel, la presencia, la asistencia de los chicos con los teléfonos colgados en un pizarrón, digamos, o en una pared. ¿Cómo ven ustedes que estamos en Argentina parados con la tecnología e innovación dentro de la educación? Bueno, es un tema también amplio. Desde luego que estamos viviendo una revolución de las comunicaciones en todo el mundo y a todo nivel y a nivel educativo no escapa a eso. Ahora, este uso, este abuso a veces de la tecnología, de luego tiene su lado bueno y su lado malo. Por ejemplo, es muy común en muchas cátedras universitarias que los estudiantes, yo a mis estudiantes les permito ir con su laptop y mientras estoy yendo a la clase o cuando están rindiendo examen que la puedan usar o que puedan comunicarse por celular. Porque son ya estudiantes de salida, digamos, que están en los últimos años y en su vida laboral van a trabajar así. Van a trabajar conectados, no van a trabajar desconectados. Por supuesto, pensando en el buen uso. Si hay alguien que está en ese momento chateando de un tema que no tiene nada que ver, desde luego que es disruptivo para la educación. Pero creo que también se aplica a distintos niveles. Hoy en día con esto que decía yo recién del paradigma de formación en competencias, hay tanta información disponible en las redes que a los estudiantes les tenemos que enseñar a buscar información, a compararla críticamente, a seleccionar aquello que realmente es relevante, separar lo que sirve de lo que no sirve. Esas competencias se las tenemos que enseñar porque es inevitable que van a tener ese acceso a las redes sociales. Yo creo que bloquear ese acceso es utópico, no tiene mucho sentido hoy en día. Sí, nos cuesta por ahí a los más viejos subirnos al tren. Nos cuesta manejar Facebook, manejar WhatsApp, pero, por ejemplo, en una cátedra mía cuando teníamos el sitio en la universidad, tenía una cátedra optativa y unos pocos inscritos. Desde que tenemos página de Facebook hemos duplicado la cantidad de inscritos. Ahora los chicos tienen la posibilidad de aprender en distintos entornos y eso los hace por una parte unos aprendices muy flexibles pero también muy caóticos. Y el otro tema también tiene que ver con la presencia de las pantallas a edades cada vez más tempranas y además muy intensiva. Los chicos pierden la posibilidad de conversar. Entonces uno va a un restaurante que era lo que planteaba Alejandro y están los papás mirando sus móviles y no les prestan atención, no hablan y nos encontramos con chicos que llegan al nivel inicial a 4 o 5 años y casi no hablan y casi no saben relacionarse con los papás. Y son cada vez más. O sea, estamos alarmados por esa situación. Entonces los chicos entran a una cultura social, a una cultura de la palabra, a una cultura de compartir y encuentran muchos problemas. Y después el otro problema es la situación de los adultos. Somos uno de los países del mundo con mayor adicción a las redes sociales por parte de los adultos. Entonces, hay, en función de esta realidad, una ausencia enorme de los padres porque están contestando grupos de WhatsApp que fue algo que pasó en una escuela en la Argentina que los padres se habían complotado pero que un chico con una discapacidad no fuera un curso. O sea, hay una vida social que transcurre por otros espacios y que complejiza mucho las relaciones y los vínculos, los vínculos humanos que son la clave de la educación. Qué bueno. Estamos hablando aquí de temas sociales, temas de nuestra sociedad y cómo impactan en la educación y en las instituciones educativas. Podríamos agregar otros muchos más como la pobreza, la inseguridad, la corrupción, el caso Maldonado. Estos temas ustedes creen que tienen que entrar a la escuela, al colegio, a la universidad, a las aulas y si creen que sí, ¿con qué método, qué criterios pedagógicos tendrían que ser? Bueno, el tema del involucramiento con la sociedad, en el caso nuestro, en la universidad de Cuyo en particular y en general en la universidad pública, se lo entiende como un mandato. No puede estar desacoplada de la sociedad porque es la sociedad la que la sostiene. Absolutamente. En ese sentido, la inclusión de los temas sociales en la currícula universitaria, nosotros la hemos tomado en nuestro plan estratégico de desarrollo como el objetivo número uno. O sea, el objetivo número uno de tres objetivos que tiene la Universidad Nacional de Cuyo en su plan estratégico, el primero es el involucramiento social y el trabajar para colaborar en las problemáticas sociales. El segundo es un objetivo académico y el tercero es institucional. Eso da una idea de la importancia que le damos a los temas sociales. Concretamente, por ejemplo, en el caso Maldonado, el Consejo Superior en pleno, por votación unánime de la universidad, emitió una manifestación pidiendo una aparición con vida. Santiago Maldonado, además de múltiples acciones que hay en distintas facultades, distintos grupos, distintos sectores. Y concretamente, en la universidad estamos trabajando ahora en una modificación de esto que decía de cómo educar, cómo enseñar. Y eso involucra un montón de cosas, la formación por competencia es una de ellas, pero otra involucra incorporar tres tipos de formaciones que hoy en día no son tradicionales o se han perdido. Una es la formación deportiva y de salud, que no la teníamos obligatoria y que todos los nuevos planes de estudio que se están formulando se incorporan. La otra es la formación en inglés, que tampoco la teníamos como obligatoria en todas las carreras. Y la tercera, quizá la más importante, es un espacio curricular que se llama práctica social educativa, que solamente existe en algunas pocas carreras y queremos que existan todas. Con el concepto de que nuestros estudiantes o nuestros profesionales tienen que haber tomado contacto con la problemática social a lo largo de su carrera en algún tema que sea competencia de su disciplina. El ingeniero estará en vivienda social, el comunicador estará en una radio comunitaria, el artista, etc. Cada uno con esa formación. Siempre vinculado con la comunidad. Yo creo que en cualquier proyecto de desarrollo institucional estos temas tienen que estar presentes. Yo creo que una forma de inclusión social ascendente, por ejemplo, ahora un año en nuestra universidad un albañil se recibió de arquitecto. Y yo me acuerdo que en esa época era secretario general y yo le pedía instrumento al albañil para que poder soñarlo a la normativa vigente. Entonces, una de las cosas que le pedí traeme un bono de sueldo y me dijo el ingeniero hace 25 años que trabajo en negro. Entonces, ante eso la institución tiene que dar respuesta. Entonces, bueno, a ver, inventé una especie de declaración jurada porque ni la empresa le quería afirmar que era albañil porque quedaba en evidencia y tampoco le podíamos negar a ese albañil que fuera a estudiar como arquitecto. Como conclusión te digo que eso es lo que hace la institución educativa. Sacar a la gente, devolverle la esperanza al individuo, yo creo que por ahí estamos fallando en eso, devolverle la esperanza de que él por sí solo puede llegar si se propone y le enseñamos a superar la situación actual. Yo creo que ese arquitecto que salió de ser albañil va a ser un excelente profesional porque sabe y él lo único que nos pidió y me acuerdo era que en vez del 75% de asistencia le pudiéramos legislar hasta un 60%. Yo le pregunté ¿por qué necesitar 60%? Porque cuando estamos llenando la loza no puedo cortar y ese día voy a faltar a la universidad. Entonces, nadie le regaló nada, el hombre se pagó su estudio y yo me acuerdo hasta el día de hoy como subía la escalera hasta el cuarto piso sin tomar ascensor porque llegaba tarde. Entonces, bueno, eso es lo que hace la educación, ¿no? y lo que hacen si hacemos las cosas bien tenemos que sacar este país adelante. Nosotros hace 32 años, 33 años que estamos en un sistema democrático y esto es lo que tenemos que hacer y nos tiene que hacer pensar a todos porque no podemos como dijo Alejandro que no nos hacemos responsables. en el año 72 había 2,5% de pobreza hoy estamos con un 32, 33% de pobreza algo hicimos mal algo hicimos mal y me tengo que hacer responsable porque yo soy tan responsable como el que me está gobernando cuando yo pongo el voto estoy poniendo para que alguien me represente si aún no me ha representado mal y la sociedad no le pide cuenta a esa persona y yo creo que yo siempre soy haciendo un balance de gestión y yo me junto con alumnos con profesores con todo y si hago las cosas mal que me lo digan yo creo que ese es el ejercicio que tenemos que hacer autocrítica Alejandro si, estos temas lo que nos pasa todo el tiempo y sobre todo lo que nos pasa a los argentinos a los latinoamericanos es un poco esa lejanía a veces el chico con el libro en cuestiones por ahí que no es lo cotidiano tiene que estar adentro de la escuela se tienen que hablar se tienen que debatir escuelas que tienen yo conozco instituciones que tienen por ejemplo con distintos nombres pero algo así como información general mundial todos los días lo tienen que tocar de los más chiquitos a los más grandes entonces a ver cuáles son los temas los docentes tienen que estar también preparados y no solamente dar información sino también hablar del tema y ahí viene el tema del formador o sea necesitamos gente que tenga la cabeza bien formada también en estas cosas para poder dar respuestas inteligentes averiguar al chico en temas que son conflictivos nadie va a decir tema mal donado es un tema serio y que hay que tratarlo con mucha altura pero hay que tratarlo no hay que meterlo debajo de la alfombra además los chicos a ver nosotros podemos decir en la escuela no se va a tocar el tema y el chico al otro día ya estaba preguntándole a algún docente o sea a ver no nos enteraremos los directivos o sea hay que tocarlo pero para eso el docente tiene que estar preparado Mónica sí totalmente de acuerdo y tiene que tocar cualquier tema no tiene que haber censura respecto a los temas me parece importante que se traten todos los temas con esa capacidad crítica no con una bajada de línea y de acuerdo a la edad del chico porque yo tengo en mi cargo todo el sistema educativo y soy responsable de los chiquitos de 4 y 5 años como de los más grandes y en ese sentido es importante qué es lo que se le enseña por ejemplo con temas que tienen que ver con la violencia de género que nos pasó hace poco temas que tienen que ver con la educación sexual integral que son temas que pierdan polémicas uno tiene que tener muy claro a dónde va y respecto a qué tipo de capacidad de los chicos tiene que apuntar y es la capacidad de discernir de tener un discernimiento creciente de distintos temas entonces respecto al tema de de Maldonado es un tema que nos toca a todos creo que todos queremos que aparezca con vida y que realmente es un tema que los chicos tratan en la escuela tal vez en el recreo porque mucha gente cree que lo que pasa en la escuela es lo único que pasa en el aula en el aula pasa una parte de la vida escolar hay una vida escolar que pasan los recreos pasan los pasillos y creo que lo importante es que los chicos siempre tengan un adulto un adulto dispuesto a escuchar un adulto dispuesto a discutir un adulto dispuesto a ayudarlos a buscar información y a tener amplitud de criterio eso es estando con el tema de docentes que comentabas Alejandro vos Mónica a mi me me surge la pregunta de la relación entre los docentes y los padres antes digamos por lo menos ya me queda poco pelo este el docente ejercía la autoridad que los padres la ejercía es una relación y hoy hay casos que han llegado a la justicia como hacemos para volver a equilibrar la relación y que realmente con todas las limitaciones que podemos tener como ser humano sepamos respetar la autoridad que tiene un padre en su casa y los problemas que puede estar afrontando una economía difícil como la que tenemos y la responsabilidad y la autoridad que tiene el docente en el colegio como volvemos a equilibrar esa balanza bueno en el caso universitario no tenemos esa problemática en general en general no viene con los papás no se quejan con los papás todo una ventaja pero si creo que todos los que como decimos tenemos un poquito pelo de menos hemos vivido una educación sobre todo primaria muy diferente en ese sentido y ahí creo que entra esta este rol de no solo la escuela sino también la familia esto es responsabilidad de todos o sea si yo a mi casa llegaba diciendo mirá la maestra me puso una mala nota me retaban a mí por tener la mala nota no le asumían que era un error de la maestra que a lo mejor en algún caso lo podría hacer pero creo que este trabajo lo tenemos que hacer entre todos no creo que desde la escuela ni con una normativa una ley que diga no de ahora en adelante se nos va a respetar como corresponde no creo que sea por ahí el camino creo que forma parte de toda esta crisis como sociedad que tenemos en nuestro país y en el mundo esto no es solo de la Argentina pasa en muchos lugares en los cuales y se cultiva poco el respeto se cultiva poco el escuchar al otro se cultiva poco el entender de que el otro puede pensar distinto y que eso no es malo no hay ningún problema cuando esa cultura del respeto se permea desde la familia yo creo que salen hijos que respetan cuando eso no se permea desde la familia y lo ven que hasta en manifestaciones institucionales políticas civiles de su vida diaria vale más el insulto que el respeto por la opinión del otro y ese chico va a tener ese mismo rol creo que más pasa por la educación como sociedad que por una algo que pueda solucionarse desde el punto de vista del sistema educativo siempre volvemos a la relación de la comunidad ¿verdad? es que la comunidad no puede ser ajena a la institución educativa la institución educativa es un medio que le pone el Estado para darle formación y contenidos a los chicos la comunidad la hace la sociedad y la escuela tiene que atraer a los padres no sé cuál es el mejor método pero sí que hay comisiones de padres hay asociaciones de padres donde tienen y hay hay colegios donde trabajan las asociaciones de padres conjuntamente con los maestros y se involucran en el tema y hay otros que no se involucran entonces lo que tenemos que lograr en esta sociedad es hacernos responsables de que no va a venir ningún mago que nos va a salvar de todo sino que esta crisis la salimos la resolvemos entre todos como poniendo lo mejor de cada uno bajar el egoísmo bajar el sectarismo como dijo Jorge respetar la opinión adversa y yo creo que en los colegios donde han trabajado con los padres estas cosas no ocurren así es sí seguimos con el tema de la familia el gran tema es la frase vieja ¿no? es la de vengo a ver cómo anda mi hijo la cambiamos porque la hicieron a mi hijo y ese es el gran indicador ¿no? sí que estamos mal o sea el chico por ahí el chico maltratado ¿no? que viene a la escuela con violencia aprendida el chico que manda en casa ¿no? o sea porque la pregunta es quién manda en casa si manda el hijo seguro que la escuela quiere mandar a los docentes él también como alumno son temas que se han roto el tema de la autoridad en definitiva es el gran tema que venimos hablando yo calculo muy fuerte desde los 60 más o menos ¿no? del siglo XX y el tema de la autoridad tenemos que restituirla lo que pasa es que tenemos que tener ideas más claras con respecto a la autoridad cuando hablo de autoridad ¿de qué hablo? ¿no? autoridad por poner un concepto así muy muy amplio una persona o una institución que defiende valores con competencia cuando hablamos de valores sonamos ¿por qué? porque por ahí no compartimos los mismos valores y ese es el tema ¿no? me parece que en esto la pregunta hoy sería los adultos en qué hoy somos autoridad en qué somos autoridad frente a los chicos ¿no? porque hoy están buscando ellos mismos como referentes ¿no? ya no nos miran a los adultos entonces recuperar un poco eso que tiene que ver con todas unas generaciones ¿no? que nos incluimos los con menos pelo yo me prendo con eso ¿no? claro vamos a hacer un hashtag para ponerlo yo sapo bueno la foto tiene que haber photoshop seguro bueno pero voy a esto ¿no? hay dos estudios que se hicieron que nos pintan como somos los argentinos uno en el 2006 y otro que se hizo muy parecido en el 2014 el primero se terminó llamando Argentina una sociedad anómica el 82% por ejemplo decía los argentinos somos desobedientes y transgresores no los chicos los argentinos somos desobedientes y transgresores y cuando le preguntan y usted no yo no volvemos a lo del tercer excluido nosotros no tenemos nada que ver pero había una que decía que era una afirmación y había que poner si se aceptaba o no que era los argentinos nos llevamos bien los unos con los otros y respuesta positiva fue 1% después le decimos a los chicos que se porten bien vuelvo a esto o sea tenemos que tener una mirada muy crítica de nosotros mismos porque los chicos están aprendiendo todo el tiempo los están mirando y están aprendiendo todo el tiempo entonces cuando uno habla de crisis de valores estamos hablando de ponernos de acuerdo con los valores y de hacernos cargo de esos valores y ahí vamos a recuperar la autoridad y coincido con esto el docente por decreto no le podemos dar autoridad eso se la gana el docente todos los días en el aula como persona y con sus conocimientos pero bueno estos son los caminos que tendremos que retomar para empezar a como hemos dicho tanto tiempo vivir en un país normal y apuntar a la casa sin duda Mónica hace unos años atrás escribí un libro sobre la relación familia-escuela que se llama Padres en Puga y era un poco la situación que yo venía investigando en la universidad era la ruptura de este vínculo porque había expectativas cruzadas es decir los padres esperamos de la escuela algo que la escuela no es y la escuela espera algo de los padres que los padres no somos entonces en esa digamos distorsión de expectativas en esa ruptura de expectativas terminamos defraudados unos con los otros y a veces esa situación de digamos de discrepancia de lo que esperamos la resolvemos a través de lo que hemos ido señalando de reacciones de autodefensa de violencia de hostilidad y no de diálogo entonces las relaciones entre la familia y la escuela mejoran indudablemente como dijo el ingeniero cuando hay una relación y los padres saben que pueden esperar de la escuela y la escuela también sabe que puede esperar de los papás y puede colaborar también hay una erosión de las figuras de autoridad para los chicos cada vez más difícil encontrar figuras o referentes de autoridad y eso también pone a la escuela en una situación de jaque porque uno en la familia lo maneja porque tiene tal vez un adolescente pero cuando uno tiene 30 es una situación bastante caótica y tratar de vincularse con los chicos desde otro lugar de autoridad porque no vamos a volver a la autoridad antes no vamos a recomponer la autoridad el camino han dado están dados vamos a tener que generar un nuevo modelo de autoridad basado en la capacidad de cuidar y acompañar a los chicos por eso digamos por lo menos en mi investigación lo que me salía ante las principales figuras de autoridad eran los abuelos curiosamente y los docentes era el abuelo primero los abuelos después los docentes y finalmente los padres entonces hay evidentemente una retirada de los adultos en sus obligaciones y responsabilidades digamos de cuidado de acompañamiento y de orientación a los chicos orientarlos hacia determinados órdenes de valores que son compartidos por lo menos socialmente si me permite hay una investigación que me parece que tiene que ver con esto referida por ejemplo a quienes comunican los chicos que son víctimas a quien se lo comunican o si lo comunican da cerca del 48% que directamente no comunicaban no lo decían cuando uno les preguntaba por qué la causa que les cuesta por ahí buscarla pero cuando se pensaban ellos en la situación que estaban viviendo había un porcentaje muy alto que decía porque me da vergüenza no lo comunico pero el otro porcentaje decía porque en definitiva terminaban diciendo porque no confío en el adulto como que el adulto me va a interpretar lo que me está pasando y si yo lo planteo en la escuela me va a ayudar no que me va a dejar más expuesto todavía y yo tengo que seguir encontrándome con y los pocos que hablaban del tema y lo denunciaban con quien lo hablaban lo hablaban con compañeros o con amigos que generalmente tenían pocos justamente por eso tenían problemas y después los adultos a medida que iban creciendo prácticamente cuando llegaban a los últimos años del secundario ya directamente al adulto borrado resistivo la verdad que hemos tenido un nivel de autocrítica muy alto y hemos cubierto todos los ciclos o niveles digamos educativos yo me quedaba con algunas cosas que no sé si vale la pena la reflexión Raúl pero la verdad que vos decías Mónica y había escrito acá digamos tener un jardín y una primaria que dialogue y se relacione más con la comunidad con una secundaria y con una universidad que incorpore más los problemas de los adolescentes digamos que es un tema que no tocamos y con propuestas formativas para que puedan participar activamente de la vida y no se sientan excluidos y haya digamos familias que tienen varias generaciones de gente excluida digamos como muchas veces todo lo que tiene que ver con actividades que son de épocas que pasa a lo largo y a lo ancho de todo el país y después una de las cosas que me quedaba es cómo trabajar que ustedes lo mencionaban en la matemática en la literatura que la perdemos en el arte y me permito agregar la tecnología y la conectividad digamos que forman parte digamos de nosotros y en algo que lo decían ustedes es cómo trabajar como lo decías vos Mónica cómo trabajar con 30 chicos de cualquier edad y es en que tenemos que confiar en los educadores muchas veces ponemos en tela de juicio muchísimas cosas pero hay que confiar y saber que cada uno en lo que hace entrega lo mejor de cada uno pero para eso tenemos que tener reglas claras y constructivas y de esa manera creo que vamos a poder educar más y mejor sin duda así es así es bueno para cerrar yo les voy a proponer un brindis con un buen vino mendocino para que tengamos más encuentros como este más espacios de reflexión para que podamos también superar todas las dificultades que tenemos como país como sociedad en definitiva y brindar por una educación mejor y una Argentina mejor que creo que es lo que en definitiva todos deseamos y queremos muchísimas gracias por ustedes muchas gracias salud muchas gracias salud a nuestros adiviniones muchas gracias salud y para vertejar hoy el día del maestro 11 de septiembre por todos los maestros felicidad 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 entonces Raúl hasta el próximo encuentro hasta el próximo encuentro gracias muchas gracias gracias por este diálogo que abre espectacular gracias muchas gracias por la invitación chau